¿Qué tal? Si escuchan un ruido extraño Es mi cafetera vieja Bueno Fíjense que Voy a hacer este video Nuevamente en relación a un tema Que seguramente va a volver a causar polémica Sin embargo es Sobre estas cosas Este ruido extraño No es que esté en el baño Es que me estoy sirviendo agüita Estoy tomando café Ay perdón Perdón Esta es mi cucharita Dándole vueltas Todo listo Me hago una pequeña taza de café como de un litro Pero bueno ¿En qué iba? Y hasta se me fue En fin Estaba leyendo Y he estado leyendo Muchísimos Muchísimos comentarios Sobre Obviamente la indignación que hay Ante la muy muy inminente Imposición del Pendejo de Peña En la presidencia Y leo cosas que de verdad Me sorprenden mucho A mi me gustaría Hacer una reflexión Junto con ustedes Sobre Lo que debe ser La izquierda mexicana En un sentido Bien importante Ya por mucho tiempo Durante creo que Toda la vida Se ha considerado Que la izquierda Es la belicosa La de los pleitos La que arma desmadres La agresiva Porque ese es el mote Que le han dado Desde los medios De comunicación Que por supuesto Pertenecen a La derecha Y por lo tanto Ven en estas Actitudes a veces Bastante fuertes El mejor Clavito Para poder Descalificar A la gente De la izquierda Sin embargo Ahora nos estamos Acercando A algo que es Muy delicado Miren No hay que ser Incongruentes Si yo les pregunto En este momento A todos ustedes Que tienen alguna Afinidad con la izquierda En México En el mundo ¿Qué opinan De la guerra de Calderón? Todos Absolutamente Todos Van a decir Que está bien Pendejo Que fue una locura Que como se atrevió Que los muertos Todo eso Que es una realidad Todo eso Que hemos discutido Tanto aquí Todas esas Babosadas Que Calderón Permitió Que ocurrieran Que propició Con los soldados Con el ejército En las calles Y que convirtieron A México En esto En un matadero En este País Completamente Ensangrentado Y entonces Si ustedes tienen Ese pensamiento Tan firme De que Calderón Se equivocó Yo les pregunto ¿Cómo Carajos Están diciendo Que necesitamos Una revolución Armada? Díganme ¿En qué cabeza Cabe criticar La guerra de uno Para después Venir y hacer La guerra nuestra? ¿Qué no se trata Exactamente De lo mismo? Al final El resultado De cualquier guerra De la que quieran Mencionen La que gusten El resultado Es que siempre Pierden Los más jodidos Y hay muertos Esa es la realidad Entonces hay que Quitarnos Esa incongruencia No podemos Estar llamando A una rebelión No podemos Estar llamando A tomar las armas No podemos Estar diciendo Que hay que salir Aunque sea Con machetes Y palas Y picos Y piedras A enfrentar Al ejército Pero por supuesto Que no Ayer platicaba Con una De las chicas De la página Y le decía ¿Qué harías tú? Y fíjense Cómo dicen por ahí Que Dios los cría Y ellos se juntan Cómo coincidimos En algo Y esto va también Como respuesta A algunas personas A muchas personas Que dicen Bueno ¿Y tú ¿Qué propones? Yo tengo una hipótesis Y coincido Con lo que Platicaba Con esta chica De la página Con esta administradora Porque creo que Estamos en el mismo Camino Seguramente por eso Podemos Seguir trabajando En esto El camino Es informar Mi hipótesis Es Que si La información Verdadera Puede llegar A la mayoría De los mexicanos El país Va a cambiar Y no va a haber Necesidad Siquiera De una revolución Armada Es más No va a haber Necesidad Siquiera De unas nuevas Elecciones Con los mismos Métodos De siempre Porque cuando La mayoría De la gente Se entere De la porquería De instituciones Que tenemos Para calificar Hacer Armar Y dirigir Una elección Nadie va a querer Nadie va a querer Volver a votar Ya no hablemos Siquiera De un partido De otro No, no Nadie va a querer Volver a votar Porque sería Estar Haciéndole Al pendejo Y entonces El camino Es ese Yo estoy A favor De la presión Social De la resistencia Civil Activa Algunas de las cosas Que leo en internet Que leo en los grupos Simplemente Yo no comulgo Con eso Porque me parecen En cierta medida Bastante agresivas Sin embargo Pues si lo quieren hacer Pues están En su libre derecho Yo a lo único A lo único Que me opongo Rotundamente Es a que haya Violencia Más violencia En el país Si quieren ir A levantar Plumas De las casetas Pues yo no lo veo Tan mal Aquellos dirán Están violando Las leyes Hijos De su puta madre Pero ustedes Han violado Las leyes Del país Cuando se les da La gana Entonces nosotros También podemos hacerlo Y nuestro fin Es noble El de ustedes Nada más es Para llenarse Los bolsillos De dinero Si quieren bloquear Carreteras Pues adelante Aquellos van a saltar Y van a decir Y van a emperrarse Y van a decir Que estamos violando El derecho De terceros De cuartos De quintos De sextos Pero ellos Han violado Nuestros derechos Durante décadas Entonces estamos En igualdad De circunstancias Y lo que estamos Haciendo O lo que harían Estas personas Que decidan Irse por ese camino Sería Pagarles con la moneda Que ellos nos dieron Y no está mal Se lo merecen Pero no podemos Ponernos con Sansón A las patadas Y no podemos Estar llamando A una revolución Armada No podemos hacerlo Yo respeto Estas posturas No las comparto No las comparto Simplemente La resistencia civil Activa Es el método Pero esta resistencia Civil activa Tiene que ser Informando Primero Antes que otra cosa Tengo también Otra teoría Y ya lo he dicho En algunos videos Yo estoy seguro Que ese porcentaje Que aumentó De votos La izquierda En este país De la elección De 2006 A esta Es gracias A la información Que nosotros Transmitimos En las redes sociales Hablo de todos Porque vaya Que cambió La forma de pensar De millones De mexicanos Miren Aquí mismo En los canales Y en la página Yo lo puedo notar Mucha gente Antes de la elección Durante la campaña Y después de la elección En los canales Daban las gracias Y decían Que gracias Al esfuerzo Que estábamos haciendo Habían logrado Cambiar la opinión Que tenían Sobre los políticos Sobre Andrés Manuel Sobre la izquierda Y sobre la situación Del país Y ese es el punto Entonces tenemos Que salir De aquí A informar Vamos a hacer De la información El arma Que ellos no van A poder detener La información Verdadera Le decía yo En la tarde A esta chica Que en el pasado Quien tenía las armas Era quien dominaba El mundo Estamos de acuerdo En la actualidad Quien tiene el dinero Es el que domina El mundo Tienen armas Y dinero Pero esto está Cambiando Porque nunca Porque nunca Se habían enfrentado A una oposición Como la que Les está representando Las nuevas tecnologías Nunca Porque los ciudadanos No reclamaban Lo que desconocían ¿Cómo vas a reclamar Algo De lo que no te enteraste? Sin embargo A raíz de que Tenemos nosotros La información Y la podemos Transmitir Va a empezar A cambiar esto Esto es un hecho Es imposible Que la gente Por muy pendeja Que esté Al ver la realidad No se indigne Al conocer la verdad No diga No mames Y lo que tenemos Que hacer Es seguir informando Entonces En la actualidad Y de aquí en adelante El poder Va a estar En la información Esto es lo que Va a hacer cambiar La mentalidad Y las ideologías De muchas personas Se está llamando Ahora A un paro nacional Híjole Ojalá Ojalá Quien lo llama Tuviera El arrastre La fuerza Los seguidores Suficientes Pero yo no creo Que pueda funcionar Es una excelente idea También aquí Lo hemos discutido El paro nacional Le parte la madre A cualquier gobierno No hay nación Que lo resista No hay nación Que lo resista Y seguramente Tendrían que echarse Para atrás Con lo que nos acaban De hacer Pero necesitaríamos Una fuerza muy grande El único En este país Que pudo haber llamado A un paro nacional Fandres Manuel Y no quiso No comento más de eso Simplemente No creo Que haya Y no hay En este país Una persona Que pueda llamar A un paro nacional Y que La masa De personas Que lo pueda Seguir Sea suficiente Para que funcione Hay estrategias Más útiles El boicot Pero el boicot Verdadero Cuesta mucho trabajo Había dejado yo De tomar Coca-Cola Durante muchas semanas Y me acabo De tomar una O sea Cuesta mucho trabajo Pero hay que intentarlo Acabo de cancelar Una cuenta Que tenía en Bancomer Y no la voy a volver a usar Son ese tipo de detalles Los que funcionan Nos comparte por ahí Muy seguido Un comentario Una persona Que participa En los canales Francisco En la página Nos dice Sacar el dinero De los bancos Todos Todos al mismo tiempo Y achingar a su madre El sistema monetario Del país Y eso los truena O sea Hay varias cosas Que se pueden hacer Antes De seguir pensando Que podemos enfrentarnos Al ejército Y al gobierno De una forma Bélica No podemos No hay que Contradecirnos Nuestros ideales No son esos Nuestra forma No tiene que ser esa Le hemos reprochado Mil veces A Calderón Que sea un desgraciado Asesino Y a Peña Le hemos reprochado Mil veces Lo que hizo En Atenco Y no podemos Entonces Caer en lo mismo Que ellos hicieron No te quejes Entonces De lo que estás Dispuesto a hacer Es una tontería De aquí en adelante Creo que El camino El camino es Informar Sacar la información De las redes sociales Platicar Hacer de la información Algo cotidiano En nuestros días Que cuando te subas Al taxi Le platiques Al taxista Y le siembres La duda Que cuando vayas A la tienda Le platiques Al de la tienda Y le siembres La duda Así tiene que ser Y no va A costarnos Dos o tres años Esto puede ser Una tarea De mucho tiempo Puede serlo Dependiendo del esfuerzo Que nosotros Le pongamos Para poder Llegar a la mayor Cantidad de gente Posible Con la verdadera Información Pero vale Mucho más La pena Hacerlo De estas maneras Pacíficas Que el estar Calentándonos La cabeza Con decir Que nos vamos A volver Revolucionarios Como Che Guevara Una piedra En las patas Yo creo Que van a salir Mucho más En la tele Bueno Ahí se los dejo Para que lo analicen Saludos